Hola, ¿te gustaría conocer 5 guiones de ventas para captar más propiedades? ¿Te gustaría ampliar tus herramientas de ventas para hacer crecer tu negocio? ¿Te gustaría evitar los errores que cometen la mayoría de los asesores inmobiliarios a la hora de empezar su prospección? Este video es para ti. Soy Karim Gullaby, ex CEO de Viva Nuncho, uno de los portales inmobiliarios más exitosos de México. Desde hace 15 años me he dedicado mi vida a desarrollar herramientas tecnológicas y de mercadotecnia para el sector inmobiliario. Hoy te doy la bienvenida al Nuncho Show. Hoy les quiero compartir 5 guiones de llamadas. El propósito de esos guiones es poder ganar más confianza y desarrollar tu negocio. Hace mucho aprendí que las ventas son la habilidad de hacer una serie de preguntas de manera natural para llegar a un acuerdo de colaboración con tu prospecto. Obtener un sí o un no. En ventas no hay quizás. En resumen, si quieres poder llegar a este acuerdo mutuo de colaboración con tu prospecto, tienes que tener la habilidad de hacer una serie de preguntas naturales y automáticas que te van a llegar a este acuerdo. Me escucharon decirlo de manera muy regular, la preparación es la clave del éxito. La ignorancia es el temor. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿tienes suficientes guiones de ventas? ¿Tienes suficiente confianza para poder decir lo que hay que decir en el momento adecuado? Primero, cuando yo sé qué decir en el momento adecuado, sé que me puedo llevar a la venta. Hoy vamos a revisar esos cinco guiones. Empezamos con el primero. Número uno, ¿qué es importante para usted en el agente que le representa? ¿Qué es importante para usted en el momento de elegir el agente que le representa? Aquí, lo más importante es la palabra importante. Y me encanta esta pregunta, porque me permite llamar la atención sobre los valores que está buscando el propietario de la vivienda. Sería increíble poder decirle, oye propietario, dime cuáles son los argumentos que te podían darme esta propiedad en venta. Pero sabemos que no se puede. Sin embargo, le podemos pedir muchas cosas. Si ha visto más asesores. Si ha ido en línea para hacer contactos. Si ya tiene cierto tiempo en venta. Estas preguntas me permiten obtener información de parte del propietario. Yo soy el propietario. Bueno, lo que es importante para mí es que hagan mucha publicidad. Es que puedan comunicar súper bien conmigo. Es que puedan vender la propiedad al mejor precio y al menor costo. Y en el tiempo más rápido posible. Esta información es increíble para mí. Porque me permite poder personalizar mi guión de venta. Y darle todas las respuestas a sus necesidades. Me encanta esta pregunta. ¿Qué es importante para usted al momento de elegir un asesor de venta? Espero que puedan usar esta pregunta muy potente e incluirla en su guión de venta. Número 2. Si pudiera compartirle una ventaja en tiempo, en pesos o en marketing. ¿Tendría 15 minutos a darme para que se la presente? Si pudiera compartirle una ventaja en tiempo, pesos, marketing. ¿Valdría la pena sentarnos 15 minutos para que se la presente? Esta es una pregunta muy potente. Hay que entender cuál es mi propósito. Mi propósito es poder entregar sobre lo que es más importante para el cliente. Entonces es importante poder explicarle que puedo darle una ventaja en tiempo, marketing o en pesos. Ahora, ¿cómo funciona? Nos imaginamos que quizás el dueño nos dice, el propietario nos dice, bueno, es que acabo de hablar con un asesor inmobiliario. O la semana que viene me voy a sentar con un asesor o con mi primo. Primero, aquí lo que tengo que hacer es indicarle cuál es la ventaja. Señor, si pudiera presentarle una ventaja en tiempo, en pesos o en marketing que le podía permitir tener una segunda opinión y vender su propiedad más rápido, ¿le podría interesar? ¿O mejor, si pudiera presentarle una ventaja en tiempo, en pesos, en marketing o en cualquiera de las cosas que mencionamos abajo, ¿valdría la pena sentarnos y que se la presente? Yo estoy seguro que todos los propietarios van a estar abiertos a poder explorar esta segunda oportunidad. Porque ellos quieren una cosa sola, vender su propiedad al mejor precio y lo más rápido posible. Este segundo guión es una herramienta extremadamente importante que tienen que tener en su caja de herramientas. Espero que la usen. Número 3. Si no se vende la casa, pues es que no es una propuesta adecuada para el mercado actual. Si no se vende la casa, pues es que no es una propuesta atractiva para el mercado actual. Seguramente el propietario se va a decir, oye, este asesor quiere bajar el precio de la vivienda, se quiere hacer la vida fácil. Pero es importante que tú le puedes explicar cuáles son las propiedades que se muevan en tu zona. Tú sabes cuáles son esas propiedades. Por ejemplo, una propiedad cerca de una zona de transporte, una propiedad con una ubicación premium, cerca de una escuela, cerca de un hospital. Una propiedad que es buena para construir, que puede ser muy útil para un desarrollador. Tú sabes de tu mercado. Tienes que poder explicar al dueño de la propiedad por qué se mueve y por qué no se mueve. Ahora vamos a ver el cuarto guión y este es uno de mis favoritos. ¿Ha pensado en vender su propiedad? ¿O conoce a alguien que piensa en vender su propiedad? ¿Ha pensado en vender su propiedad? ¿O conoce a alguien que piensa en vender su propiedad? Esta pregunta me encanta porque debe ser parte de la vida de cada asesor en cualquier momento de su vida cotidiana. Cuando está en la cola del Starbucks. O cuando está buscando a los niños al cole. O cuando está hablando con su vecino. Siempre tiene que tener el mindset de poder estar captando una propiedad. Y la manera más adecuada de poder hacer esto es de siempre estar en una posición de pedir a una persona si está considerando vender o no su propiedad. Por supuesto, el dueño nos podría decir, bueno, es que estoy súper contento en mi propiedad y no quiero vender la propiedad por el momento. No lo he considerado. Esto es perfecto porque nos permite hacer nuestra segunda pregunta. Pues, si está muy contento en este barrio, quizás usted conoce a alguien que piensa en vender su propiedad. Y esto es seguro que el dueño o esta persona, este contacto nos dirá, pues, ¿sabes qué? Es que sí, escuche de mi primo, de mi vecino, de mi colega del trabajo, que si él está interesado en vender su propiedad o está buscando una propiedad. Esto es una súper oportunidad de poder conseguir un nuevo anuncio, una nueva propiedad en captación. O de poder ayudar a una persona que está buscando una propiedad a conseguir la propiedad de sus sueños. Ahora, el último guión, el número 5. Este es uno de mis favoritos. La mayoría de los agentes tienen sólo una estrategia para posicionar una propiedad en venta. Sí, me escucha bien, señor propietario. La mayoría de los asesores sólo tienen una estrategia para posicionar su propiedad en venta. Yo le quiero explicar que tenemos tres y tenemos que definir cuál es la más adecuada para su propiedad. Primero, podemos definir un precio más alto que el precio del mercado. Y buscar este comprador único que podría estar interesado en comprar esta propiedad. Vamos a tener que buscar lo que se llama un needle in the stack. Vamos a tener este comprador que está interesado, emocionado con esta propiedad y poder pagar un precio más alto que el mercado. La segunda estrategia es posicionar su propiedad en el precio del mercado. Eso es lo que hace la mayoría de los asesores inmobiliarios. Posicionan la propiedad al precio del mercado y esperan a que venga el comprador. Yo, señor vendedor, le propongo una tercera estrategia. ¿Cuál es esta? Le propongo posicionar su propiedad más bajo que el precio del mercado. ¿Cuál es el objetivo? Queremos poder compartir esta propiedad con el máximo volumen de asesores, todos los de nuestra red. Queremos poder hacer un montón de publicidad para esta propiedad. Y queremos crear las condiciones de una subasta entre compradores. Al posicionar su propiedad de manera un poco más baja que el mercado, vamos a atraer más gente y la haremos subir otra vez en el momento del proceso de compra. O en el momento de la negociación. Entonces, señor o señora vendedora, ¿cuál es la estrategia que le corresponde mejor? Indíqueme y le voy a ayudar a vender su propiedad. Espero que van a poder usar estos cinco guiones. ¿Y qué les van a ser útiles? Sé que te estás preguntando muchas cosas. Sé que te estás diciendo, oye, ¿me van a ayudar o no me van a ayudar estos guiones? Espero que les puedas poner en práctica. Y si te fueron útiles, te agradecería si pudieras registrarte a nuestro canal El Néximo Show. Mi objetivo es sacar valor para ti. Es ayudarte a hacer crecer tu negocio. Es ayudarte a captar más propiedades. Si te son muy útiles, por favor, no dudes en comentar abajo y a compartir conmigo cómo las estás usando. Si las usaste en el pasado, tampoco, no dudes en compartir con todos tu experiencia. Como les dije en la primera parte del video, la preparación es la clave del éxito. Es el primer paso hacia el éxito. Y la ignorancia es el temor. De mi lado, siempre me preparo. Y cada vez que preparo un nuevo guión, lo estoy revisando con mis amigos. Estoy intentando ver si llego a convencer a Santiago, a Mariano, a Cecilia o a los demás. Mi objetivo es poder poner en práctica todo lo que estoy intentando vender. La preparación es la clave del éxito. Nos veremos en los próximos videos del Néximo Show. Les agradezco muchísimo su atención. Y hoy, más que nunca, deben saber que hacer las buenas preguntas para captar propiedades es lo más importante. Gracias. Si quieres más información acerca de Néximo, visita nuestra página web neximo.mx o mándame un correo a éxito.arroba.neximo.mx